¿Cómo están amigos de Espelas y Caballos? Pues bueno, este 28 de diciembre por ahí andan las cámaras de Espelas y Caballos en Ocampo, Tamaulipas en los 15 años de Noemí A la una de la tarde por ahí será la misa en la iglesia Santa Bárbara y también a la una de la tarde están por ahí citando ahora sí que a los cabalgantes ahí en las canchas de ahí del 20 de noviembre para que vayan y se junten los cabalgantes porque de ahí van a arrancar a irse cuando termine la misa a acompañar a Noemí y de ahí pues se arrancará por el pueblo cuando andaremos dando unas vueltas por ahí y posteriormente llegaremos por ahí a la cuadra Durán y Guzmán donde por ahí será esa rica comida de rancho y donde por ahí estará amenizando el compadito, el DJ, la voz de la noche y recuerden también habrá para los cabalgantes Toro Mecánico y para todos los invitados y por ahí en el bailongo estará Inquietud Norteña y los corceles de Linares invita a la familia Acuña Reyes y recuerden llevar su cubrebocas durante la cereal y bueno este 28 de diciembre por ahí andan las cabalas y caballos Ocampo, Tamaulipas, 15 años de Noemí Dios los bendiga mucho y arre porque os alcanza